Bueno, mi nombre es Mauro, trabajo para Southpol, soy el Business Development Manager, Director de Desarrollo y Negocio para España, un poco trayendo la visión de Southpol, que es una empresa que ya tiene 15 años de historia y nació en Zúrich. Los fundadores eran de la Universidad ETH y crearon esta startup y fueron pioneros de lo que se llama el mercado voluntario de carbono, que ahora vamos a hablar más de lo que son los créditos de carbono. Y básicamente tenemos hoy en día dos líneas de negocio a nivel general, que una es los créditos de carbono, el desarrollo de proyectos, y la otra es la consultoría en temas climáticos para empresas. Básicamente nos enfocamos en la E de ESG. Y como les decía, Southpol es líder del mercado voluntario de carbono y somos uno de los principales desarrolladores de proyectos que generan lo que se llama créditos de carbono en el mercado. Y un poco lo que nos diferencia de otros jugadores es que nosotros sí estamos en terreno, lo que hacemos básicamente es buscar socios que nos ayudan a implementar los proyectos en los distintos países y que no solo somos brokers o vendedores o traders de créditos, sino que estamos en el terreno desarrollando estos proyectos. Bueno, un poco por qué hacemos lo que hacemos. Básicamente, muy breve, explicarles lo que pasa hoy en día con el tema climático es que hay una brecha de emisiones entre las emisiones y hacia dónde estamos yendo hoy en día como humanidad, el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que necesitamos ir, lo que necesitamos bajar en emisiones para cumplir el Acuerdo de París y mantenernos en un aumento de temperatura global que no supere el 1.5 o los 2 grados de temperatura promedio. Esa diferencia entre donde estamos yendo hoy como pronóstico de emisiones y la diferencia entre donde tenemos que ir es lo que se llama la brecha de emisiones y es lo que tratamos de cerrar. Un poco la buena noticia en los últimos años ha sido que las empresas se están comprometiendo en un montón de cuestiones en temas climáticos, ya sea en 100% renovables, Net Zero, que ahora voy a hablar más, objetivos basados en la ciencia. Están creciendo muchísimo los compromisos de las empresas y eso es una gran noticia, pero con eso viene la mala noticia, es que hay muchos compromisos, muchos anuncios, pero cuando miramos la realidad de los reportes como el de CDP, que es un reporte bien enfocado en cambio climático, muy específico de la industria, podemos ver que la mayoría de las empresas, que solo 30% de las empresas, tienen realmente un plan de transición climática con métricas y hecho bien seriamente. España, por suerte, como verán en el último punto, es uno de los mejores en ese sentido, pero igualmente solo 4% de las empresas que reportan este reporte CDP tienen indicadores dentro de las 24 métricas que se monitorean de los planes de transición climático. O sea, digamos, para resumir, hay muy buenos compromisos, se está por lo menos poniendo la visión en el tema climático con mucha fuerza, pero a la hora de la realidad y de los planes todavía no hay mucho detalle de cómo van a lograr esos compromisos las empresas. Y un poco ahí entra nuestro rol, nuestra área de consultoría habla sobre todo de esto, del camino al liderazgo climático, nosotros lo resumimos en estos 5 pasos. El primer paso es medir, obviamente la huella de carbono es lo más clásico, pero también hoy en día se hace mucho la huella hídrica, análisis del impacto de las empresas en biodiversidad, hoy en día algo nuevo, por ejemplo, es los objetivos basados en la ciencia para naturaleza. Y también en la etapa de medir, lo que hacemos es lo que se llama el marco TCFD, que es medir los riesgos climáticos y las oportunidades para las empresas, que realmente esto se hace no es solamente pensar qué riesgos tiene la empresa o qué oportunidades genera esto, sino medirlo con detalle, con científicos de atmósfera, mirando los distintos lugares donde las empresas tienen operaciones y cómo el cambio climático va a afectar al negocio. El segundo paso es la estrategia, esto sobre todo objetivos basados en la ciencia, ahora lo vemos más en detalle. El tercer paso ya es empezar a reducir esa huella, aquí sobre todo, obviamente depende mucho el tipo de empresa, no es lo mismo una industria de tecnología que una industria de acero, pero a nivel general lo que se trabaja mucho es en eficiencia energética, en renovables, dentro de renovables está el área nuestra de consultoría, pero también el área de realmente hacer el sourcing de renovables, ya sea con certificados o garantías de origen, pero también con lo que se llama PPAs, que es un contrato directo entre un generador y una empresa. Y en este tercer paso, lo que hoy vemos como más relevante o lo que está creciendo mucho es la parte de supply chain, las empresas tienen emisiones, lo que se llama alcance 1, 2 y 3, y el 3 es todo el supply chain y el transporte y la cadena de suministro, eso es lo más difícil de reducir y ahí es donde se están enfocando mucho los esfuerzos, es tener una buena estrategia con los proveedores, realmente se sorprenderían la cantidad de empresas que quizás no saben bien de dónde consiguen sus materiales y les complica mucho incluso tener el dato de cómo fabrica algo un proveedor, para eso incorporarlo a sus emisiones, entonces ahí está el foco hoy en día. El cuarto paso ya es financiar, aquí tenemos un equipo de sustainable finance, de finanzas sostenibles, sobre todo enfocado en el sector bancos, asset managers, con el tema por ejemplo bonos verdes, con el tema de la taxonomía europea, y también nosotros consideramos los créditos de carbono como una forma de financiar la acción climática, y el último paso es comunicar y liderar, aquí como les comentaba el reporte CDP es el estándar de la industria en cuanto a cambio climático, y también creo que es importante liderar en el tema político, las empresas pueden ser actores muy importantes en cuanto a la regulación, sabemos que es más fácil hacer todo voluntario, pero también liderando con el poder empresarial de lobby para que la agenda climática avance es realmente muy importante. Bueno, les comentaba que el paso dos es el de establecer metas y objetivos. Esto, el estándar de la industria se llama Science Best Target, objetivos basados en la ciencia, y hace algunos meses lanzó la directriz de cómo llegar a Net Zero o hacer emisiones netas, que lo han escuchado mucho, que se habla como muy a futuro, a 2050, entonces hay que bajarle un poco a tierra, y un poco tiene cuatro pasos, los dos primeros es establecer el objetivo en sí mismo, tiene un objetivo a corto plazo y uno a largo plazo, porque es muy lindo decir esto, 2050, pero también se necesita un objetivo a corto plazo de 5 o 10 años, y ir trackeando y monitoreando el progreso, eso es fundamental. El tercer paso es lo que se llama mitigación más allá de la cadena de valor, que es un poco aquí entrarían los créditos de carbono, que es un poco afuera del control de la empresa, financiar proyectos que mitiguen las emisiones de gases frente a invernadero, y el cuarto paso ya es neutralizar lo que se llaman las emisiones residuales. La visión es que en 2050 las emisiones de la empresa sean muy pequeñas, siempre puede quedar un remanente, lo que se llama en la industria de emisiones residuales, y eso compensarlo, pero con proyectos que sean de remoción. Básicamente, para que entiendan rápido, hay una diferencia entre proyectos que evitan emisiones y proyectos que remueven. Una diferencia es, el que evita emisiones puede ser un proyecto que evita deforestación, y un proyecto que captura emisiones, o remueve, removals en inglés, es un proyecto que planta árboles, entonces captura, entonces esa es la diferencia. Pero es muy importante empezar por, por ejemplo, frenar la deforestación, más allá de estar pensando en plantar nuevos árboles, sino primero la problemática mundial es frenar la deforestación. Y esto se aplica a distintos tipos de proyectos, que aquí pueden ver un resumen, que son los que califican para emitir lo que se llaman créditos de carbono en el mercado voluntario, bajo distintos estándares que van desde temas de hogar, como por ejemplo, estufas o cocinas eficientes, para que se consuma menos combustible, menos leña, por ejemplo, para cocinar, temas de renovables, deficiencia energética, silvicultura y uso de tierra, que son los más clásicos de reforestación, pero también de manejo de uso de suelo, procesos industriales, que ahí, por ejemplo, el metano tiene un rol muy importante, que es un gas de efecto invernadero muy potente, que se puede evitar que se emita con distintos proyectos, y otro ejemplo es el de agua limpia, que son filtros de agua, que también evita que las comunidades tengan que purificar su agua usando fuentes de combustible fósil. Y es importante para entender el tema crédito de carbono, que el carbono es simplemente la métrica de éxito del proyecto, pero eso no quita que el proyecto, incluso para ser exitoso, tiene que estar con las comunidades, tiene que generar empleo, tiene que generar un montón de otras cuestiones que son fundamentales, y que hoy en día las empresas que eligen compensar su huella miran mucho lo que se llama co-beneficios de un proyecto, que de nuevo, la métrica fundamental es el carbono, pero todo lo que hay alrededor del proyecto también se mide, y es muy importante hacer ese seguimiento. Acá un ejemplo de un proyecto que me gusta porque es bastante innovador, porque es el tema de carbono azul, que es de protección de manglares. Esto lo hacemos con ayuda en acción, que muchos la conocerán aquí, y es un ejemplo porque básicamente lo que hacemos nosotros como Southpol es buscar implementadores, buscar ejecutores, en este caso fue ayuda en acción, puede ser una empresa, una ONG, hay un montón de diferentes de lo que nosotros le llamamos socios implementadores, y aquí se protegió manglares en Honduras, con una comunidad indígena, entonces muchas veces se habla de crédito de carbono como algo un poco abstracto, pero la realidad es que es simplemente una forma de financiar proyectos climáticos, es un mecanismo de financiación. Y un poco la gran pregunta en el tema créditos, si es greenwashing o no, nuestra opinión es que no, siempre y cuando volvamos al paso anterior de tener una estrategia y que realmente se cumpla, nosotros ofrecemos etiquetas de carbono neutralidad o climáticamente neutrales para las empresas, pero los requisitos son que realmente hayan reducido, que tengan el plan y traqueamos que reduzcan las emisiones, entonces el primer paso, digamos, de una jerarquía de acciones, la primera es reducir la propia huella de la empresa, luego como vimos en las slides anteriores, es empezar a financiar proyectos y poder compensar en el camino a reducir. Y es interesante que al final las empresas que compensan sus emisiones son las que más acción toman en general, porque es un costo, ellos al compensar ponen un costo de sus emisiones y mientras más reduzcan, menos costo tienen, entonces eso genera un incentivo en la empresa para reducir cada vez más rápido las emisiones. Bueno, y solo para terminar un poco también para nosotros, nuestra misión es financiar la acción climática, estamos muy enfocados en países en vías de desarrollo, porque al final el tema del cambio climático está muy intercruzado con el tema de desigualdad, porque sabemos que los países que menos emiten son los que más van a sufrir las consecuencias, y al mismo tiempo, en todo el marco internacional del Acuerdo de París, todavía hay una brecha de financiación para los países, y esto para nosotros es clave, es lograr que los proyectos en los países más necesitados reciban la financiación que necesitan y de esta forma también luchar contra la desigualdad a nivel global. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos